¡Hola Vogue! Bueno, vamos a fingir que Vogue me invitó a dar mis Beauty Secrets, ¿ok? Ya me lavé la cara, ahora, antes de empezar todo el skin care, me he hecho últimamente la rutina del hielo y me ha funcionado demasiado. Yo tengo los poros súper abiertos y mi piel es grasa, entonces por ende me sale mucho acné, se me den mucho los poros y esto me ha ayudado mucho a reducir la grasita y a cerrar los poritos. Lo que yo hago es meter un hielo dentro de una camiseta, puedes hacerlo con una toalla, con una tela. La idea es que no te pongas el hielo directo en la cara porque se te puede quemar. Entonces primero yo empiezo a hacerme así unos toquecitos. Aquí el hielo todavía no se ha derretido tanto, entonces como que no se siente tanto frío. Y ya cuando empiezo a sentir que se está saliendo ya el frío como tal, no puede durar mucho esto en nuestra cara porque se nos puede quemar. Entonces yo hago una pasada así por toda la cara con el hielo. Luego vuelvo a pasarlo, pero como en zigzag, de esta forma, por toda mi carita. Y listo. Ahora vamos a tomar la toallita con la que nos secamos la carita y me la voy a secar a toquecitos. Ya que la cara obviamente está súper fría en este momento. Como pueden ver la cara se ve súper brillante. Yo siento que cuando uno se hace el hielo ya la cara le queda como brillante. Yo hago esto en las mañanas y en las noches después de lavarme la cara. Ahora vamos a comenzar con el skin care como tal. Bueno, todo lo que yo uso es dermatológico porque como ustedes saben yo sufría de acné todavía, pero pues obviamente ya no como antes. Pero todo es dermatológico, todo lo envió mi dermatóloga, así que vayan al dermatólogo porque cada piel es distinta, ¿ok? Este es el que yo uso como hidratante, es el Hidra Skin Face. Sin tocar la piel, porque podemos contar... Eso es lo que puede pasar probablemente. Eso, sin tocar la piel para no contaminarla. Me lo empiezo a hacer en movimientos hacia arriba. Una vez yo fui como a un curso de yoga facial, eso fue increíble. Pero me dolía tanto la cara, si la verdad funciona y es como para que tú moldees tu cara como tú quieras o disminuyas algo para que no te tengas que aplicar Botox. Pero funciona, a mí me dolía la cara, se los juro. Después del hidratante vamos a aplicar el contorno de ojos. Este es de Trendy, lo compré literalmente como ayer y lo estoy probando porque quería comprarme un contorno de ojos, no sabía qué marca y quise probar de Trendy a ver qué tal. Entonces vamos a aplicar un poquito aquí en el dedito y vamos a aplicarlo aquí. Con movimientos circulares. Ahora vamos a seguir con el bloqueador solar. Este es de Eastin, es sin color, a veces tiene color. Este me lo envió mi dermatóloga y esta que se me acaba, o sea, vamos a aguerriarla hoy. Oigan, el bloqueador solar es súper importante. No puedo como no maquillarme, pero sin bloqueador solar no salgo a ningún lado. Me parece súper importante y pues nos cuida muchísimo la piel, entonces yo la fan número uno del bloqueador solar. A parte que, como ustedes pueden ver por ahí, yo tengo muchas manchitas, entonces, pues bueno, yo trato de cuidarme la piel lo que más puedo. De hecho, este año yo dije como yo quiero un glow up en mi vida, o sea, yo quiero un glow up como físicamente, mi personalidad, bueno, de todo. Y en cuanto al físico, he estado como estudiando más sobre el stinker y aprendiendo y cuidándome más la cara. Y yo siento que ha dado resultados, o sea, siento que mi piel está muy diferente a como era antes, ¿saben? Como que ha ido cambiando, se ve linda, se ve brillante, se ve saludable. Obviamente, me salen granitos a veces, ahorita estaba en mis días de mujer, en mi periodo, y eso hace que me salgan muchos granitos. Vamos con hidratante de labios, este es de MAC Cosmetics, este me encanta, se llama acondicionador de labios hidratante. Nunca he visto esto en mi vida, pero amo, literal, mis labios, si no me lo aplico, se me parten terriblemente, entonces. Y antes de empezarme a maquillar, me aplico el fijador, este es de Trendy, a mí siempre me gusta aplicar el fijador antes de empezar el maquillaje, entonces vamos a aplicar un poquito. Ahora vamos con la base, yo estoy usando esta, que es de Montauk, es una tinta, realmente no es una base como tal, sino que es una tinta que es como base, y lo que hace es que te hidrata la piel y unifica tu tono de piel como más saludable. Yo estaba usando una base que era muy buena, pero era muy pesada para mi piel, entonces obviamente la cara se me veía súper acartonada todo el tiempo, se me veía súper pesado, como los grumos de maquillaje, y obviamente eso también me sellía los poros para que me salgan más graditos. Lo que yo hago literalmente es como aplicarme la gota de base en la cara y empezar a esparcir con la brochita. Entonces, bueno, no hay que aplicar mucho porque la verdad es demasiado buena. Vamos a empezar a esparcirla con la brochita. Es demasiado buena, o sea, es que miren, o sea, no hay mucha diferencia. Obviamente tapa, pero es muy natural y es del mismo tono de mi piel y eso me gusta muchísimo. No sé por qué, pero se me acaba de pegar esa canción en la mente de Phineas y Ferb, que dice Hay que mojar al monstruo, gel a ti monstruo. No sé por qué llego a mi cabeza de lana. Vamos a ir con el contorno líquido. Voy a usar esta brochita de por acá, este también es de Trendy. Yo no aplico tanto, como que a mí me gusta marcar bien el pómulo y listo. Entonces lo aplico acá, como así hacia arriba. O sea, bueno, ustedes van a decir, pero te aplicaste harto, pero cuando empiecen a difuminar van a ver que no es tanto. Empezamos a difuminar a toques hacia arriba para marcar como más esta zona de acá. Ya aplicamos el contorno, como pueden observar. Ahora vamos a aplicar el rubor. Últimamente me está gustando mucho como tonitos, como rositas, como medio body makeup. Entonces vamos a utilizarlo. Estoy usando este blush líquido, que es de Trendy también. Es como parecido visualmente al de Selena Gomez, al de Rare Beauty. Este es el tono Happy 101. Y voy a aplicarlo con la misma brochita, pero la otra. Vamos a aplicar muy poquito porque este pigmenta demasiado. Entonces yo me aplico arriba dos puntos. Y listo. Y ahí ya tenemos para esparcir porque de verdad pigmenta demasiado. Entonces a toquecitos. Ya como pueden ver, es bastante color y no aplicamos mucho. Ahora vamos con el otro lado. Si ya casi me tengo que ir, ¿yo qué hago? Yo siempre llego tarde a todas partes. Yo soy esa persona que llego tarde a todo, que siempre me demoro. Ay no, ¿yo por qué soy así? Tengo que cambiar. Vamos a aplicar el corrector. Ya lo hice de este lado. Vamos a aplicarlo en el otro. Entonces yo me aplico bastante. Y aquí también. Y un poquito aquí. Ahora tomamos la Plurie Blender y le aplicamos fijador para humedecerla un poquito. La idea es siempre como que llevarlo hacia atrás para que la cara se vea como más top, como más definida. Vamos a sellar nuestra piel con el polvo traslúcido. Yo utilizo este que es de Raquel. Este nos refresca y nos nutre la piel. Ese me encanta. La verdad, me gusta mucho, así que volvía el uno. Siempre vuelve a donde fue feliz. Vamos a tomar un pomito. A mí me gustan mucho estos pomitos como para zonas así pequeñitas como la ojera. Ya el resto sí con una brochita normal de polvo. Entonces volvemos a pasar nuestra Plurie Blender. Y yo lo que hago es que no miro para abajo. Yo no sé si esto funciona o no, pero este es mi hack de toda la vida. Vamos a empezar a sellarlo así. Ahora sí vamos a empezar a sellar nuestra piel. Yo voy a utilizar esta brochita gigante. Entonces le doy un toque al polvo, lo dejo ahí un poquito y empiezo a sellarlo. A mí me gusta mucho que el rubor quede como muy sutil, ¿saben? Como muy suavecito. Como que ¡ay! me sonrojé. Hoy tengo un evento. Hoy es la alfombra de Betty la Fea. Es el lanzamiento. Entonces me van a peinar allá en el lugar. Pero yo me tengo que maquillar como tal. De hecho yo soy bien canzona para el maquillaje. Pero es porque yo siento que como que hay zonas de mi cara que me gusta resaltarlas a mí. Que normalmente no las resaltan cuando me maquillan. Así que hoy vamos a hacernos unos ojitos más elaborados. Normalmente no lo hago, pero obviamente es una alfombra. Entonces hay que hacerlo. Para los que no lo saben o son nuevos en este canal. Yo hago redes sociales desde muy pequeña. Pero ahorita estoy empezando a remodelar pues mis redes con lo que yo hago, con quién soy ahora, mi edad, todo. Hice un diplomado en moda y estoy en la universidad de maquillaje. Quiero seguir la verdad aprendiendo más de moda porque me apasiona muchísimo. Amamos la época de los 90, de los 2000. Entonces como que todo en mí tiene que ver con eso. Pero ahora van a encontrar mucho en este canal videos de maquillaje, de outfit, tips, de glow up. O sea, como cositas más beauty por mi lado. Para que sepan. Así que bienvenidos al canal. Vamos a aplicar primero el rubor. Esta es una paleta de Trendy. También que compré hace muy poquito, pero me ha encantado. Porque tiene colores divinos. Miren esos colores tan top. O sea, es que se ven espectaculares. El que vamos a usar es este rosita de por acá. Con esta brochita voy a darle pequeños toquecitos al rubor. Y ahorita vamos a difuminarlo porque como les dije me gusta que quede muy natural. Entonces hago todo lo posible para que se vea natural. Y toquecitos acá. En la parte de arriba. Con esta brochita de por acá vamos a aplicar el iluminador. Que también es de la misma paleta. Este que vemos por acá es divino. El color es espectacular. Ya lo van a ver. Y aplico acá. ¿Lo están viendo? Vean. Divino ese color. Vamos a usar el contorno. Este es de Benefit. Es el hola. Nunca lo he cambiado. O sea, es mi favorito de la vida. Las Kardashian se hacen mucho esto. Y yo soy fan de las Kardashian. Por si no lo sabías, tip de mí. Amo a las Kardashians con mi vida. Y me encanta cuando se aplican así como mucho contorno acá. Me parece que se ve demasiado divino. Ya me adelanté la mitad del ojito. Porque como les dije voy un poco de afán. Pero vamos a hacer juntos el otro lado. Y pues ya a terminar el ojito completo. Este es mi maquillaje como icónico. Esto es lo que yo siempre me hago cuando voy a un evento. Algo importante, una cena, una reunión. Ya como que sale del día a día. Entonces este es mi maquillaje icónico. Voy a usar esta paleta de por aquí que es de James Charles. Esa es la que siempre utilizo para este maquillaje. Lo primero que hacemos es tomar este tono de acá. Que es como color nude. Vamos a tomar este de por aquí. Tomamos una brochita. Y empezamos a aplicarlo aquí. Muy cerca a la cejita. Y a difuminarlo por todo nuestro párpado. Ahora vamos a tomar una brochita como esta. Que es como una lengua de gato. Que es como así súper plana. Para hacer cortes. Vamos a hacer un corte con el corrector que ya utilizamos antes. Me aplico aquí corrector. Y vamos a empezar a hacer el corte. Por todo el párpado. Y a empezar a difuminarlo de una vez. Porque obviamente tiene mucho producto. Y va a quedar muy cargable. Cuando finalmente queda el corte hecho. Lo que vamos a hacer es darle pequeños toquecitos con el dedo. Como para terminar de difuminar bien. Ahora vamos a aplicar encima del corte para sellar. Este color de aquí. Que es como un blanco perla. Entonces vamos a aplicarlo con una brochita. A toques. Para que quede bien el color sellado. Está bien marcado el color. Eso me encanta. Esa es la idea. Ahora vamos a tomar un delineador negro. Yo voy a tomar este por acá. Y vamos a delinearnos el rejito. De aquí hasta aquí solamente. Solo en esa zonita. Porque ahí vamos a pegar unas pestañas. Yo siempre he sido pésima para delinear. Te voy a decirlo. Cuando estaba en la universidad. Era en lo que peor me iba del maquillaje. Me parece muy difícil. Me voy a hacer la ceja. Esta ya me la hice. Ahora me haré esta. Yo la ceja la hago con el mismo tono que aplicamos acá. El tono que era como nube. La aplico con el mismo tono. Este mismo tono de aquí. Para hacernos las cejitas. Me empiezo a subir las cejitas para arriba. Y empezamos a aplicar el tono como si fueran pelitos. Como de esta forma. Rellenando primero toda la parte de la caída de la ceja. Que es la que más color debe tener normalmente. Vamos a empezar a aplicar para la zona de acá. Yo primero marco como la línea de la ceja de abajo. ¿Sí ven? Primero la marco y empiezo como a subir el color. Y la idea es que lo menos que tengas de producto lo apliques en esta zona de acá. Porque es la zona que menos producto debe tener. Primero me voy a encrespar las pestañas como uno normalmente lo hace. Tomamos esta pestañina. Oigan, esta es mi favorita del mundo. También nunca la he cambiado. O sea, nunca. Y no la pienso cambiar. Es de Vogue. De hecho. Patrocíname. Esa prueba de agua. Pero es increíble porque me deja las pestañas súper largas. Y obviamente me dura todo el día. Esa prueba de agua. Puedo llorar. Soy cáncer. Entonces normalmente lloro seguido. Y no se me cae. Yo lo que hago es aplicar la pestañina de esta forma. Como en zigzag. Mirándome desde abajo. Veanme la diferencia de pestañas. O sea, hay una súper diferencia con esta pestañina. Sí o no. Comenten. Yo digo que sí. Entonces me las hago con mucho cuidado. También me las hago así como en zigzag. Ahora vamos a pegar pestañitas en los ojitos. A mí me encantan las pestañas que son como de mitad para atrás. Como no completas. Y no unas específicamente para este caso. Que son las que uso para momentos así importantes. Son estas que ven por aquí abajo. Estas últimas. Eso se ve re raro, ¿no? Parecen como animales. Y vamos a aplicarlo con el pegante de la colaboración de Tati Lashes con Khloe Kardashian. Oigan, yo la más fan de las Kardashian. Algún día las hayan que conocer. Por favor, algún día. Mi favorita es Khloe. La amo. Entonces compré esto que fue cuando ella sacó su colaboración. Fue un poco caro. Tuve que pagarlo en euros. Pero no importa. Lo importante es que soy fan. Yo soy una persona muy recursiva para el maquillaje. Entonces yo me pego las pestañas con un depilador. Obviamente no lo uso como depilador porque qué asco. Pero lo uso para pegar las pestañas. Me parece un super hack. Ha llegado el momento. Entonces yo tomo el depilador y lo cojo de la parte de arriba de la pestaña. Y me miro de para abajo. A veces me sucede esto. Y es como que el depilador se queda pegado. Así se ve. Siento que el ojo se ve superior con esa pestaña. A mí me encanta cómo se ve con las pestañas de la esquina. Aparte el ojo se ve como... Ayambe la hadith. Estamos a punto de terminar con el maquillaje. Y adivinen. El mismo color que usamos para todo. Para todo. Vamos a usar este color otra vez. Este color nude. Para hacernos nuestra rino falsa. Primero a mí me gusta aplicarlo como en esta zona. Primero para marcarla. Y ahora con lo que nos quedamos aplicarlo aquí. Y para terminar esto vamos a aplicarle el highlight. Para que obviamente quede mucho más marcada la nariz. Entonces tomamos la misma paleta de rubores de Trendy. Lo tomamos. Y en toda la puntita de la nariz. Para nuestro lip combo vamos a utilizar este lápiz de Trendy. Que es el número 03. Y el corrector que usamos para los ojos. Entonces este es muy dos milerito. Ok. Ya les dije que vamos con el estilo dos miler. Primero voy a delinear mis labios. Listo. Ahora la parte de arriba. A mí siempre me ha gustado alinearlos tal como son. Pero hay gente que le gusta digamos hacerse como el círculo más grande. A mí me gusta tal cual. Ahora vamos a aplicar un poquito aquí. Vamos a tomar el corrector. Y solo una gotita literal en nuestras manitos. Una gotita. Aquí. Y aquí. Y vamos a regresar a adjudinarlo. Así se ve. Amamos, no amamos. A mí me encanta. De verdad yo soy fan. Así queda el make up final. Me voy a soltar aquí el pelo. Y así quedó finalmente el maquillaje del día de hoy. Cuéntenme qué les parece. Si les gusta. Si no les gusta. Si lo usarían. Si lo llegan a hacer. Por favor. Etiquetenme en mi Instagram. Que es amara.aa. Para yo verlos y repostearlos. Y gracias por ver este video. Me hace muy feliz volver. Suscríbete. Y sígueme en todas mis redes sociales. Para ser besties personales. Muah.